Academia de Griego Por ejemplo, puede ser A, temprano Por ejemplo, a Marciel le encanta Grabar sus canciones muy pedio Así aprovecha más el día ¿Vale? Puede ser A, temprano Puede ser B, monedas Por ejemplo, cuando a mi novio se le cae Un pedio en el sofá, se queda Entre los cojines durante días B, monedas No me está pareciendo que vaya a ser ese O puede ser C, terreno En primavera los pedios de mi cuñado Huelen a flores Puede ser A, temprano B, monedas O C, terreno La B, la verdad que no me está dando No, no te convence, vale Entonces te podría decir Que temprano me parece bonito Como decir, ay, pedio Me suena temprano Pero también me suena terreno Terreno, dices Entonces voy a decir la C Simplemente porque yo siempre he sido De la clase C Pues es correcto, es la C Muy bien Pues mira, qué bien Muy bien Genial Primera cierta Hemos escogido muy bien las palabras Para que luego te sirvan Venga Son palabras que no se te van a olvidar Por ejemplo, la palabra A ver La siguiente palabra es conio 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 Una palabra griega Sonora 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 Conio Hay escogido palabras chulísimas Sí, son palabras chulas Entonces, ¿qué significa conio? Puede ser Yo te lo digo A No, en griego En griego En griego En griego En griego Es broma Es broma Es broma Es una sección cultural Te recuerdo, Pablo Sección cultural Completamente Completamente ¿Qué significa? Puede significar A Cicuta Cicuta Vale Bien Puede significar B Piernas Por ejemplo Las sirenas se caracterizan Porque no tienen conio ¿Vale? O puede significar No tienen piernas Claro, tienen cola, Pablo Claro Efectivamente O puede significar Estofado Vale Estofado Por ejemplo Cuando voy a comer a casa de mi abuela Huele a conio desde el pasillo Claro Porque No hay nada como El olor ¿No? De un buen estofado de abuela Vale, vale Puede ser A Cicuta B Yo creo que es la más difícil Piernas O C Estofado O sea, yo siento que es ¿Por qué? Porque habéis escogido una palabra Que es como es conio Que es Claro ¿Sabes? Que si queremos elegido casi más Por cómo suena Que por lo que significa Efectivamente Entonces yo creo que Por lo que tal Me sale la A Una gran deducción Y por supuesto Que es correcto ¡Oh! 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 Tenemos Que de hecho de griego Pero bueno, que nivel Tenemos una última palabra También muy bonita Una palabra griega Recordamos que es griego Auténtico Y la palabra es Pagis ¿Pero qué? ¿Qué significa? La palabra griega Pagis Pagis Puede ser A Aplicaciones Por ejemplo Mi primo es informático Y se pasa el día Haciendo pagis ¿Sabes? Bueno Ahora aplicaciones ¿No? Puede ser B B Gordo Que es Por ejemplo Cuanto más helado como Más pagis me hago No sé por qué ¿No? O puede ser C Flexiones Por ejemplo Cada vez que mi cuyao Se hace unas pagis Se disloca el codo ¡Madre mía! ¡Qué cosas! Entonces puede ser Esta sí que no Esta me pilláis demasiado Aplicaciones B Gordo O C Flexiones ¿Qué es difícil? Estoy entre la A y la C Es que no tengo ni idea Mira En esta te voy a decir Que no sigas tu intuición Vale Como pista Pues entonces En la B ¡Correcto! Pero bien Bien porque has escuchado Las directrices Has aceptado Vale, vale Sí Has aprobado En esta academia Ya tienes el carnet de conducir Vale Y tu curso de academia Muchísimas gracias Bueno vamos a recibir A nuestro espía tecnológico Para saber un poco más De ciberseguridad ¡Está aquí Suco!